Y en horas de la tarde del 18 de septiembre de 2015, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en vísperas de su visita a Nueva York para asistir a la cumbre sobre la agenda para el desarrollo post-2015 y el segmento de alto nivel del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana. Ambos mandatarios intercambiaron sobre los pasos dados desde la reunión que sostuvieron en Panamá en el marco de la cumbre de las Américas, incluyendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas en los dos países, así como la agenda de temas que se abordarán en los próximos meses como parte del proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales. También conversaron sobre la próxima visita de su santidad el Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos, reconociendo su contribución al inicio de una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. Con relaciones a las regulaciones anunciadas el 18 de septiembre por los departamentos del Tesoro y Comercio que complementan las puestas en vigor el 16 de enero, el presidente Raúl Castro recalcó la necesidad de profundizar su alcance y de eliminar definitivamente la política del bloqueo en beneficio de ambos pueblos. El presidente cubano le ratificó al presidente Obama la voluntad de Cuba de avanzar en las relaciones con los Estados Unidos sobre la base del respeto y la igualdad soberana.